No conozco ese bug Sé que las selecciones de Brasil Y creo que es de Uruguay No sé si hay alguna más No están licenciadas dentro de los juegos Y la selección en sí Trae a muchos jugadores que no son reales No sé si te refieres a esos jugadores ¿Te refieres a los jugadores que no son reales Brasileños y uruguayos que aparecen? Es que no sé si te refieres a eso Porque no sé si aparece en la libra chileña o algo No sé si te refieres a estos jugadores ¿Te refieres a este tipo de jugadores? Es que no sé qué jugadores son Si no son estos de aquí No sé a cuáles te refieres Busca medio centros entre 21 y 24 años Brasileños y uruguayos A ver No tengo ni idea de qué me estás hablando Pero ni idea Llevan al club No tienen mensaje de potencial No sé Demuestra gran potencial este de aquí Rosberto Dourado O sea, como este habrá unos cuantos, imagino No sé No sé qué pasa No sé si es Si es un bug Igual no es un bug Igual están estos jugadores así preparados Para que aparezcan así No sé, tampoco voy a perder aquí mucho más tiempo Mirando a estos jugadores Pero sí Hay jugadores así raros ¿Va a faltar el directo? Pues no, creo que no va a faltar el directo ¿El directo va bien? Por favor, podéis confirmar el resto Que el directo está bien, ¿no? Vale Otra cosa es que No deje cambiar la calidad del directo Eso es otra cosa Pero el directo, creo que va bien Si no deja cambiar la calidad del directo Pues es que yo no puedo hacer nada Hasta que yo no sea Hasta que no sea partner de Twitch Y ahora mismo no soy partner de Twitch El día que sea partner de Twitch Pues podréis cambiar siempre la calidad del directo Y todo irá bien Pero ese día todavía no ha llegado Ojo porque aquí Aquí empiezan Empieza Vale, empezamos aquí con Cositas interesantes El Inter es dispuesto a pagar 114 millones por Marco Asensio Yo creo que esto puede llegar Perfectamente a 125 Y después Fede Valverde Un cambio con Coutinho Simplemente comentar Que es una oferta interesante Pero que no voy a aceptarla Ni mucho menos Pero es una oferta interesante Y lo de Camavinga Bueno, el otro equipo era el City Aceptaría una cesión de Camavinga Pero no a estos equipos Asensio Vamos a hacer una encuesta Vale, vamos a hacer una encuesta Vamos a hacer una encuesta Pregunta ¿Vendemos A Marco Asensio Por 125 millones? ¿Por qué no? Voy a sacar más de 125 millones Eh... Sí No ¿Qué más opción le puedo poner? Vamos a poner Sí Es un pecho frío Intenta sacar más Intenta sacar más Si no No Intenta sacar más O no Porque no me deja de escribir más Eh... No Es una bestia Me da igual Crack Vale, ahí tenéis las opciones Duración un minuto Ahí tenéis la encuesta ¿Vale? Ahí tenéis una encuesta Para Para ver si queréis que venda Marco Asensio o no Tenéis por ahí la encuesta ¿Vale? Por si queréis que venda Marco Asensio Por 125 millones de euros Casemiro Casemiro Ya esto se ha roto ¿No? Sí Esto se ha roto Eh... Feo de la verdad No hay nada Vale, no hay nada aquí Bien, solo queda Lo de Asensio Creo que puedo avanzar ¿Verdad? Porque Sí, quedan 7 horas Voy a avanzar una hora Al menos He recibido más De lo que he gastado En ese mercado Y estamos tan solo En la segunda temporada Ojo, va ganando Intenta sacar más O no lo piches O no lo vendas Perdón Vale, parece que va a ganar eso Vale, va a ganar eso Va a ganar la opción De intentar sacar más Por Marco Asensio Vale, intentar sacar más De 125 millones Vamos a intentar acercarnos A los 140 ¿No? A los 150 Voy a empezar en 150 Y vamos viendo Cuánto ofrece el Inter Ojo, JerryTest ha contribuido Con 20 bits Muchas gracias Muchas gracias, JerryTest Un crack, tío Un crack Siempre Voy a intentar sacar Voy a pedir 140 millones y un euro Lo dice JerryTest 140 millones y un euro Bueno, voy a pedir 140 millones solo 140 millones por Marco Asensio Estará dispuesto a pagar El Inter Por favor, Conte No empecemos con tonterías De meterme a Eriksen Porque ya te dije Que no quiero A Christian Eriksen Que pesado con Eriksen Que no quiero A Christian Eriksen De verdad, tío Parece que no va a llegar A 140 Vamos a probar Con 130 Vale Es imposible De sacar más De 125 No voy a sacar Más de 125 Es decir Como no hemos sacado Más de 125 No voy a vender A Marco Asensio Me habéis dicho Intento sacar más La opción que ha ganado es Intento sacar más O no lo vendas No podemos sacar más De 125 Así que No lo vendo Así que no lo vendo Marco Asensio Se quedará en el equipo O al menos Al Inter no va a ir Y no llega ninguna oferta ahora Última hora Para recibir ofertas Y parece que tenemos una Es una oferta de excesión Por Rodrigo Gómez Del Chelsea Vale, me parece perfecto Excesión de dos años Dos años fuera Rodrigo Gómez Preferiría que solo fuese uno Preferiría que solo fuese uno Si puede sacar más Con eso del euro A ver Me está rechazando 130 ¿Cuánto voy a poder llegar a sacar? Recordemos que me estaba ofreciendo 111 Que 125 Es lo que he puesto yo Porque yo pensaba Que a 125 Al menos iba a poder llegar Vale, vamos a probar La excesión de un año Simplemente Vale, acepta Acepta Lampard Voy a ver si El Chelsea puede pagar más 60% Perfecto Pues nada, pues Chelsea parece Va con el tiempo justísimo Pero parece que se va a llevar A Rodrigo cedido Mejor Porque aquí no tiene sitio Es que no hay sitio Para Rodrigo Lo mejor era que saliese Y parece que va a salir Ojo al fichaje del Valladolid Ha fichado a Lozek Ha fichado a Lozek Adam Lozek ¿Dónde lo fichamos a Lozek El año pasado? ¿En Madrid fue? No recuerdo ¿En qué equipo fichamos el año pasado a Lozek? ¿En el Granado a lo mejor? ¿O en la Real Sociedad? ¿O algo así? En Trotamondos Fichamos a Lozek Pues puede ser Puede ser Sí, sí, sí En Boca Juniors Pues ha dado a Lozek Que ficha por el Valladolid Un jugador que tiene muchísimo potencial Condovia Máximo asistente de la Liga Normal Si contra nosotros Habrá dado 3 asistencias Condovia Rodrigo se va Al Chelsea Y Waban y Tuca Que reciben la oferta de cesión Del Arsenal Fuera de tiempo Pero es que Fuerísima de tiempo Es que Fuerísima de tiempo Esta oferta, tío Benfica Bueno, sí Benfica Boca Juniors ¿Dónde más estuvimos? Estuvimos en el Leicink ¿No? Aceptar a ver qué pasa Pues va a pasar que se rompe Va a pasar que se rompe No va a pasar nada más A ver Estabilización del Ojeador Que yo creo que teníamos El filial lleno, eh Sí Pues ahora hay que hacer espacio Porque Raúl Insúa Por ejemplo Pues tiene 81 máximo de potencial Pues oye, Raúl Insúa Pues no Julio Pinto Pues también va a ser que no Pedro Prieto Pues 82 También va a ser que no Yannick Simon Pues también va a ser que no Fernando Balasco Pues no Eh Joder Solo estoy estando españoles Tío Martín Aurelio Pues también va a ser que no Oye, lo siento Españoles No, no estoy estando Porque sois españoles, eh Estoy estando porque sois malísimos Tampoco son malísimos Pero Busco jugadores Con más potencial Como estos franceses Que han venido ahora Petándolo Hay sitio para ti Hay sitio para ti Te meto De momento te meto Ya te echaré O ya veremos Que hacemos contigo Bien, hemos acabado El mercado Así que ya Voy a empezar a avanzar Desde aquí De partido En partido Estos partidos son amistosos Son clasificatorios Me encantaría saber Sube jugadores Es que tampoco tenemos jugadores De un nivel Como para subirlos, ¿no? No veo jugadores yo Para subir todavía, eh Bueno Roberto Rivera Sí Veo un jugador Para subir De todos los que había ahora mismo Y el potencial todavía No lo tiene muy definido Entonces vamos a esperar No hay ninguna prisa Yo creo que en este jugador Tiene 17 años No creo que se vaya a ir Si tuviese 18 Lo subiría Pero con 17 años No me he pedido subir todavía Creo que lo podemos mantener Un poco en el filial Mira el plan de desarrollo Venga, vamos a mirarlo Si no lo he mirado antes Es porque no quería perder mucho tiempo Pero venga, vamos a echar un ojo rápido Por aquí Damos un ojo rápido Aquí a nuestros jugadores 37 de media Paul Mercier Madre mía ¿A quién he subido yo? ¿A quién he subido yo? ¿A quién he fichado yo para el filial? Ese está entregando como extremo Medio, izquierdo, zurdo ¿No? Extremo, derecho, a pie cambiado Extremo, derecho, a pie cambiado Y aprende a tirar Anda Tiene mala pinta este Medio centro Súbete el rendimiento defensivo Medio centro Súbete el ofensivo Por ejemplo Medio centro ofensivo Sube la pierna mala Medio centro ofensivo Rendimiento ofensivo A ver Un momento Este está entregando como extremo Este está subiendo las filigranas Por aquí Rendimiento ofensivo Este está subiendo Rendimiento ofensivo también Segundo delantero Voy a subirle la El rendimiento defensivo Y ya está Me he pasado He pasado por encima Del 69 de media Creo que este está entregando Para extremo Sí Pues que siga Que siga entregando para extremo Que igual con esa Conversión Sube un punto Dos y media Quién sabe Vale Llega la selección española Vamos a enfrentar A La república checa creo Y a Gales Creo que son las dos selecciones A las que nos enfrentamos En este parón de selecciones ¿Verdad? Vale Un parón de selecciones En el que nos estamos jugando Clasificarnos Para el próximo mundial Mundial que se juega Al final de esta temporada Ahora mismo la situación es Que soy tercero Tengo un partido menos Que la república checa Y tenemos que ganar A Gales Para llegar al último partido Contra la república checa Con opciones De De Acabar entre los dos primeros Vamos a entrar aquí A la plantilla Vamos a ver un poquito Qué se cuenta La selección española Qué podemos hacer aquí Asensio aparece aquí Con una Una exclamación De qué Si Asensio estaba jugando Ya de Si Asensio ha jugado De externo Un montón de tiempo No entiendo Vamos a sacar a Miquel o Lloar Zaval No sé si sacar a Portu No sé si poner a Portu Y Y Asensio de media punta Bueno Portu o Ferran No sé si sacar a Portu O Ferran En extremo Y Asensio de media punta Podríamos tirar de De velocistas ¿No? Vamos a apostar Por la velocidad De Luis Alberto Vamos a apostar Por la velocidad Y la velocidad Nos la va a dar Portu Mario Hermoso Va a jugar como central Mario Hermoso O Geray Álvarez De ritmo Con de ritmo Va bastante mejor Mario Hermoso Así que Vamos a confiar en él Grimaldo por delante De Jordi Álva A ver Pues Sí Vamos a confiar En Grimaldo Voy a confiar en Grimaldo Porque Grimaldo Es la juventud Es Es el futuro Jordi Álva Tiene 32 años Sí Voy a confiar en Grimaldo Y por último Pues Creo que me voy a cargar Del banquillo A Coque Y voy a convocar A Ferran Que deberían estar Todos convocados Porque estos son Partidos de selecciones Pero bueno Ya sabéis cómo funciona esto Vale Extremos Os voy a decir que Bajéis a defender Y se va a quedar Asensio descolgado arriba Asensio Vas a entrar al remate Vas a tener libertad De movimientos Portu Portu tira Mediagonales Portu tira Mediagonales Y desmárcate Hoy Arzabal Eh A Hoy Arzabal le voy a dar Libertad de movimientos Y después a Rodrigo Rodrigo Quédate por el centro Y desmárcate Empiezan a tirarme Desmarques Vale Por el medio Tiago Que tenemos Ataque equilibrado Espera al rechace Vale Yo creo que estamos bien así Sí Yo creo que estamos bien así Pues listo Pues listo Guardamos los cambios Y vamos al partido Contra Gales Vamos a ver los dos partidos En simulación visual Porque nos estamos jugando El pase a O a la clasificación Al mundial Y no quiero liadas Jugamos a la Bernabéu He dejado a Rodrigo Un punto Vamos a buscar la velocidad Contra Gales Grimaldo el futuro Y Reguilón ¿Qué? Pues Reguilón no está Tan bien valorado Reguilón y Fabián Titulares ya De momento Grimaldo y Y Tiago Al final Cambiarás de formación Hombre Antes nos ha funcionado bien Contra la Real Sociedad Sin cambiar de formación Simula rápido Si va ganando Espérate Espérate Que con la selección Nos ha ido bastante mal siempre No sé yo Si vamos a ganar tan fácil A Gales Gales Sin Bale Bale no juega ni con la selección De Gales Y le hemos colado 40 millones Al Atlético Gol de Rodrigo Moreno La primera jugada del partido No sé quién ha sido El pasador Pero vale Bien Es un buen comienzo Sin duda Es un buen comienzo Tengo bug Me sale Seguridad Sigue sin funcionar Esta semana hay Champions Acuérdate de dar Que si el Madrid pasa a octavos Regalo otra sub No sé si el Madrid va a pasar a octavos Está la cosa Está la cosa Interesante La verdad Con el Madrid Ojo Gales Que él ha tenido antes En falta directa Ahora está en este corner Esa segunda jugada del corner Y ojo porque sigue Sigue intentando los Gales Vale Corta a Rodri Y podemos salir ahora Marco Asensio Que lo ha aguantado muy bien Esperando la Llegada de sus acompañantes Sus compañeros Thiago Jugando para Rodrigo Moreno dentro del área Roba Dambet Y lo saca la defensa de Gales Va fuera Gales ahí Intenta moverla ¿Quién es ese 4 Ramos? ¿Dónde va saliendo de posición de esa manera? Gol de Gales Por culpa de Sergio Ramos Ha sido fuera de juego Pero es que hay jugadores Que salen de posición Así de locura Es que no sé si es un rasgo Que tienen los jugadores O qué Porque de Ligme Hace lo mismo Pero ya Mario Hermoso Por ejemplo No lo he visto saliendo así Como ha salido Seleccionamos en esa jugada En fin Portugal Ha dejado muy bien Para Thiago Thiago dentro del área Thiago que La para Y Thiago que marca El segundo 2 a 0 Bien Bien 2 a 0 Vamos a aguantar Al menos hasta el descanso ¿Vale? Y si seguimos con este resultado O un resultado mejor Simulo rápido Y ya nos pasamos Al de la República Checa Que es un partido Completamente decisivo Es increíble Que me la vaya a jugar En la última jornada Contra la República Checa Rodrigo que quería poner en el centro No ha llegado nadie La saca Gales Llega Mario Hermoso Muy bien al corte Muy rápido Muy atento Muy bien Mario Hermoso Fue a Gales Daniel James ¿Dónde está jugando? La izquierda Ojo Ojo el espacio ahí Vale Corta Sergio Ramos Y vamos a conseguir salir Grimaldo Tocando para Miquel Ollar Zaval Este con Sergio Ramos Abriendo Para Dani Carvajal Corta Riz James Pero la posesión es nuestra Rodri Con Marco Asensio Asensio que pierde Y Gales Que va a intentar salir Al contrata Que va a ser la última De la primera parte Y Gales 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 Lo voy a intentar Pero sin éxito Cambios Es que no voy a hacer cambios Al descanso Bueno O si Diago está en 74 De forma Vale Voy a sacar a Saúl Y voy a quitar también A Rodrigo Y a Ollar Zaval Vamos a sacar a Gerard Moreno Y a Ferran Torres Y con estos cambios Ferran Tírame diagonales Y Gerard Juega un poco aquí Como falso nueve Para que entre en Porto Y Ferran Tirando diagonales Vale Voy a hacer estos tres cambios Y vamos a empezar La segunda parte Hago los cambios De cara al siguiente partido Sobre todo Vale Están los cambios hechos Sí Pues pausa Y vamos al resultado Tres a cero Hemos acabado ganando Con gol de Mario Hermoso ¿Me he perdido algo? Soidoro ha donado cinco euros Para mejorar el canal Pero bueno Soidoro Oye Muchas gracias tío Muchas gracias Debería aparecer tu donación Aquí ¿No? En última donación Solo aparece en el chat Tío ¿Cómo es esto? A ver un momento Oye Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad Soidoro Muchísimas gracias tío ¿Cómo se hace eso De donar por aquí? La verdad es que no sé No sé cómo se hace Lo de donar por aquí Yo puse aquí Lo de última donación Porque creo que también Se puede donar Como acaba de hacer Soidoro Se pueden donar euros Creo Pero no sé cómo No sé cómo es exactamente Oye pues Muchas gracias tío Muchas gracias tío Un crack tío Una bestia parda tío No sé cómo se hace La verdad Si te puede responder Soidoro pues ¿Has probado Lo de las apuestas? No No he probado Lo de las apuestas Es que yo no encuentro Ninguna opción Aquí dentro de Dentro del gestor Aquí del directo No encuentro Ninguna opción Que sea para hacer encuestas Encuestas no Perdón Apuestas Apuestas ¿Qué dices? Estás de coña Estás de coña Estás de coña Tío Está de coña Sí No Está de coña ¿Qué tan reales Son estas donaciones? No lo sé No lo sé Pero no parece A ver Un mensaje del chat No es Un mensaje del chat No es No sé si me está vacilando De Soidoro Que estás vacilando No sé si me estás pegando aquí Pero vacila Tremenda A mí no me parece aquí Nada Como si fuese Bits O como si fuese Una No puede ser Es que no sé Dónde comprobar Si esto es real O no No sé Dónde puedo comprobar Si esto es real O me está vacilando Yo tengo activadas Las donaciones Para que aparezcan A ver Donaciones Que me aquí A ver Las donaciones Están activadas Estas donaciones No sé qué donaciones son A ver Acabo de activar Donaciones Es que pone donaciones P P de qué P de qué No sé qué tipo De donaciones son estas Vale Tenía desactivadas Yo Aquí Dentro de las alertas Tenía desactivadas Unas donaciones Tenía activadas Donaciones normales Y tenía desactivadas Donaciones Es que No se ve completo Porque está cortado Pone donaciones Donaciones P P puntos suspensivos No sé qué son esas donaciones A ver Por favor ¿En serio no puedo ver Lo que pone aquí? No, no puedo ver Lo que pone aquí Son donaciones P No sé Ah, vía Patreon Joder, vale Donaciones vía Patreon No sé si son donaciones Vía Patreon La verdad es que yo Me estoy perdiendo Bueno, pues Soy dolo No sé si es verdad No sé si Me la estás colando Si es verdad Pues muchas gracias Si me la estás colando Pues nada Pues por lo menos Me has tenido aquí Un par de minutos Entretenido No tengo dos ni nada más A ver La verdad es que Para hacer esa donación Te puedes suscribir al canal Te digo Si vas a hacer una donación De 50 euros Te puedes suscribir al canal Incluso Puedes donar Esos 50 euros En forma de suscripción Para Para regalarlas A gente de chat Oye ¿Es tu dinero? No sé si esto es real O me la estás colando Pero Tengo sugerencias Pero no dice nada En el chat No, no, no No dice nada en el chat Mira, me estás siguiendo Pues nada Pues hola Me estás siguiendo Y Gracias Gracias por seguirme No sé si voy a darte la gracia Por algo más Porque no sé La verdad que no lo sé Poder yo estar en algún sitio A ver Hoy estamos a 22 de noviembre A mí aquí A día 22 de noviembre No me parece nada Aquí En lo que es El análisis Del canal No me ha parecido nada Eres un grande Pues sí Muchas gracias Soy oro Creo que no os va a responder Creo que nos están vacilando todos Así que yo voy a seguir Yo voy a seguir con el directo Como si no hubiese pasado nada ¿Vale? Si es verdad Pues te lo agradeceré Te lo agradezco Y Y si no Pues yo voy a seguir Con mi modo carrera Con mi Con mi directo Como si no hubiese pasado nada ¿Vale? Vale Viene el segundo partido De este parón de selecciones El partido Que nos va a clasificar O nos va a dejar fuera De la próxima Del próximo mundial Cambios para hacer La Jordi Alba Voy a sacar La Jordi Alba En los laterales Y en la defensa Creo que voy a sacar A Pau Torres Aquí en el lugar De Mario Hermoso Mario Hermoso Ha estado bastante fino Antes Pero Pero está un poco cansado También lo sé a Sergio Ramos Pero bueno Vamos a confiar en Sergio Ramos No el capitán Para este partido En el que nos enfrentamos A la selección De la República Checa No voy a hacer cambios En cuanto a las instrucciones Y sin más Nos vamos a enfrentar a ellos Es mentira A ver Tenía pinta de ser mentira Porque tenía activado aquí Lo de las alertas De las donaciones Habría salido la alerta Vamos Y porque me había metido En el análisis del canal Y no había No había nada Está tan simple como eso A ver No me encajaba mucho Un donante así random Porque Lo menos mal es que Se hubiese suscrito primero Y oye Pues a lo mejor Habría tirado ahí Unos regalos de suscripciones ¿No? Además Una persona así random Que no había aparecido Nunca por el canal Parecía raro Pues estamos jugando Contra la República Checa Parecía que habíamos llegado ahí bien El empate Nos clasifica a nosotros Pero una victoria Un gol al menos Para ponernos por delante E ir con un poco más de confianza El resto del partido Vendría bien Pues el córner otra vez Lo va a poner Mikel Ollarzabal Me ha habido un rebote por ahí Vale La República Checa Está jugando con Patrick Sik arriba Está jugando para Adán Lozek El reciente pichaje del Valladolid Tomás Susec en el medio Jugador del West Ham United Y nosotros que deberíamos Para este partido Sinceramente Balón de Busquets El largo para Pero no iba a decir No, era Portu Y el centro se ha quedado ahí El centro era bueno El centro de Portu era bueno Pero no ha encontrado rematador Fuega la República Checa Ojo que la va a tener Vale Cortamos Y dejarla de arriba Para Rodrigo Thiago Buscando el largo A Portu Portu Que toca para Thiago De nuevo Busquets Dejando para Rodrigo Dentro del área Rodrigo al palo Rodrigo al palo Tío, necesitamos un gol Necesitamos un gol Porque en una de estas Aparece la República Checa Y se nos lía Antes lo digo Antes lo digo Gol de Patrick Sik Antes lo digo Aviso de que no me quedo Fuera del Mundial Aviso de que no me quedo Fuera del Mundial Como la cosa se ponga tonta Tío, la espalda de Jordi Alba Tío, la espalda de Jordi Alba Tío Espalda de Jordi Alba Como se ponga la cosa tonta Entro al partido de empatarlo A mí A mí A mí no me va a echar La República Checa Del Mundial La verdad Le llega el balón de rebota Rodrigo Toca atrás para Busquets 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 Buscando en banda Miquel Oyarzabal Miquel Que va a sacar el centro Especa de aquella manera Pavlenka Y acaba sacando la defensa Miquel Oyarzabal De nuevo con el balón Juega para Busquets Busquets Con Rodrigo Dentro de Rodrigo Ahí está Ahí está ¿Cuánto queda directo? Tengo que ir dentro de media hora Más o menos Media hora Más o menos Media hora Y ahorita es ¿Por qué has activado el chat Solo con los iconos? Y ahorita es Que tú puedes poner comendos Que eres moderador No me la líes No me la líes Tío Empata con el descanso De momento con la República Checa Creo que estamos ¡Suscríbete al canal!